Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV? Soy la doctora Melisa Martín. Bienvenidos a otra cápsula de La Salud de tu Sonrisa. El día de hoy vamos a platicar sobre los cuidados que debemos de tener después de una extracción para no tener molestias o complicaciones. Las indicaciones que vamos a dar hoy son tanto para extracciones sencillas, que es cuando el diente está afuera y lo sacamos, o para cirugía, que no se ve y también lo sacamos. Al sacar el dientito, en el lugar donde queda hueco, se comienza a formar un coágulo, que es esto, como un globo que es de sangre. También es igual de frágil que un globo, entonces se puede romper, se puede desalojar y todo esto puede causar molestias. Por lo tanto, hay que cuidarlo ya que el coágulo es el principio de la cicatrización para que meses después ya haya hueso en esa parte en donde había un diente. Después de la extracción, ya sea que te hayan puesto suturas o no, se coloca una gasita. ¿Esta para qué sirve? Para hacer presión y que el sangrado se vaya deteniendo. Esta hay que tenerla en boca con presión fuerte durante mínimo 30 minutos. El dentista te indicará si es necesario más o menos. Es importante mantenerse alejado del calor. ¿Qué es esto? No exponerse mucho al sol. O por ejemplo, si es la persona que cocina en casa, que no se mantenga mucho en frente del calor de la estufa, porque esto puede modificar el flujo de sangre y provocar una ligera hemorragia en el área de la extracción, poniendo en peligro el coágulo. Es importante después de la extracción no enjuagarse con buches o estar escupiendo la salivita que sintamos hasta 72 horas después, porque con esa fuerza que nosotros realizamos al hacer un buche como ese, todo eso puede desalojar el coágulo o incluso al estar escupiendo no nos damos cuenta y esa fuerza también puede desalojarlo y causar molestias. También es importante no succionar. ¿Qué es esto? Con un popote o el dichoso cigarro. Tiene más daños, pero en este caso por la presión negativa que ejercemos al succionar, se puede desalojar también el coágulo y lo mismo, causar molestias. La dieta debe de ser blanda y fría. ¿Por qué blanda? Porque al estar masticando tenemos un riesgo más bajo de podernos lastimar esa zona en donde estuvo la extracción y lo frío nos genera un poquito de alivio como analgesia en el área de la extracción. ¿Qué sucede cuando colocas frío? Después de un golpe se va bajando la molestia. Una de las mayores dudas o miedos que tenemos después de una extracción es me debo de cepillar, pero me voy a lastimar. Y no, sí debemos de seguirnos cepillando. Obviamente en el área en donde estuvo la extracción, con muchísima precaución incluso de no tocar esa zona directamente porque podemos dañar el coágulo, pero en general la boca sí se debe de mantener la higiene. Un cepillado, igual que todos los días, incluso puedes realizar enjuagues. Pero ¿cómo hacer el enjuague? Vas a tomar un vasito y colocarlo en boca, dejar que la gravedad haga lo suyo, pase de un lado al otro de la boca y al momento de desalojarlo solamente abrir la boca para que salga. No hacer buche, eso es muy importante. Es importante eliminar irritantes, por ejemplo, volvemos a mencionar el cigarro y el alcohol. El cigarro en que afecta, aparte de la succión, el calor que genera en boca y el alcohol, lo irritante que puede llegar a ser para los tejidos, hace que la cicatrización se retarde más. Entonces, por ejemplo, si te dicen, en siete días te doy revisión para ver cómo va la cicatrización, quizás tu cicatrización tarde un poco más y eso te expone a más tiempo que te pueda dar una infección. Otros irritantes que es importante evitar es el picante y los cítricos. Yo siempre le digo a los pacientes, imagínense que tienen una cortada aquí, ¿qué le pondrían? ¿Le pondrías limón? No creo. ¿Piña? Tampoco. O incluso chile? Sería de locos. Entonces, imaginemos que esa misma cortada que tenemos aquí, la tenemos acá, los cuidados son iguales. Como mencionamos antes, el calor se debe de evitar, pero no solamente en la parte externa, sino también en lo interno. La comida debe de estar, como mencionaba antes, fría o de temperatura ambiente. También uno de los cuidados que te puede ayudar a bajar la inflamación o molestia, es colocar en una bolsita de hielos, pegadito al lado de la extracción, diez minutos, descansar diez minutos y de nuevo diez minutos durante una hora. Descansar una hora y volverlo a realizar si sigues teniendo molestia. Si se alivia un poco, ya no es necesario realizarlo. Dependiendo lo que te indique tu dentista, por ejemplo, hay unas extracciones más sencillas que otras, el reposo puede ser desde absoluto a relativo. ¿Por qué? Al realizar actividades que aumenten la presión sanguínea, no solamente vamos a sentir el corazón aumentando sus latidos, sino que también el coágulo se vuelve a poner en riesgo y podemos provocar que se desaloje. Para todo esto, ya mencionamos muchísimas formas de hacer que el coágulo se quede en su lugar, pero ¿qué pasaría si se desaloja? Se llama alveolitis seca y es uno de los dolores más fuertes que puedes sentir después del dolor que te pudo haber provocado la muelita antes de que la sacaran. ¿Qué se siente? Es una sensación como si en el lugar que te sacaron el dientito te estuvieran encajando algo. El dolor es agudo, incluso puedes sentir calor y se puede desarrollar una infección. Si te gustó el video, dale like y si tienes alguna duda, déjala en los comentarios para poder después aclararla en alguna otra cápsula. Soy la doctora Melissa Martín, nos vemos en la próxima cápsula de La Salud de tu Sonrisa.